Derivado a la pandemia provocada por el COVID-19, el Ayuntamiento de Tijuana estableció canales de comunicación con la población con la finalidad de estar actualizado sobre la evolución, cambios y nuevas estrategias que se tomarán de acuerdo a la situación que se presente a fin de salvaguardar la integridad física. Hemos habilitado distintos canales de comunicación para mantener informada a la ciudadanía. Tenemos en nuestro portal y ahora a través de un número de WhatsApp se pueden dar de alta y recibirán información de manera oportuna. El número es 664-349-9843. El presidente municipal exhortó a los empresarios principalmente de bares, centros nocturnos, restaurantes, centros comerciales, cines, antros, iglesias y demás lugares de concentración masiva a cerrar o reducir la concentración de personas hasta en un 50%. Este día hago un llamado para actuar con responsabilidad, seriedad, con mucha prudencia y con ética profesional. De esa manera vamos a poder hacer frente a la pandemia y lograremos superarla. De manera temporal se cierran 24 unidades deportivas, asimismo centros comunitarios atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Tenemos a todo el gabinete municipal trabajando permanentemente para enfrentar las situaciones que se nos presenten. También exhortó a portales digitales a tener prudencia y mantener la calma, a ser responsables y dirigirse con ética profesional. Pedimos a todos ustedes compañeros de los medios de comunicación, a los actores políticos, a los funcionarios del gobierno y población en general a no divulgar noticias falsas ni utilizar esta situación para cualquier otro beneficio ajeno a la salud de los tijuanenses. Se informó que el ayuntamiento no suspenderá servicios básicos y brindará equipo esencial a trabajadores de limpia durante esta emergencia. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, ONI Radioinforma.